¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de GNG. En esta ocasión vamos a darle una revisada a Patria Libre. Patria Libre es un juego diseñado por Saúl Sánchez de Malinche Games, en el cual vamos a estar reviviendo la independencia de México. Anteriormente ya le habíamos dedicado un video a la campaña de Kickstarter de Patria Libre. Sin embargo, por diversas razones, esa campaña no se pudo fondear, por lo que el diseñador, a partir de retroalimentación que fue recibiendo durante la campaña, decidió cancelarla y lanzarla de nuevo. En esta ocasión no vamos a ver a detalle Patria Libre, no les voy a explicar cómo se juega, para eso ya está el video anterior. Para el cual voy a dejar aquí el recordatorio y de todas formas aquí abajito voy a dejar el link para el video. En este video nos vamos a estar centrando más que nada en las diferencias, qué ha cambiado, qué pienso al respecto de los cambios, si los problemas que tuve al inicio se solucionaron, si siguen ahí. Les vamos a echar un vistazo a ver qué de nuevo en Patria Libre, para ver si estás interesado en apoyar la campaña en Kickstarter. Una de las cosas que tiene Patria Libre es que a mi gusto es muy fácil de jugar una vez que ya sabes cómo jugar. Tu primera, segunda partida, por ahí te cuesta un poquito recordar qué puedes hacer, en qué orden debe de hacer. Y es por eso que en esta nueva versión podemos encontrar una hoja de ayuda que se encarga de todo eso. La versión de prototipo que nos hizo llegar Malinche Games nada más venía una hoja de ayuda. Espero que ya en la versión final vengan dos hojas, que es lo suficiente para que los jugadores puedan jugar. Una de las retroalimentaciones que hizo más eco en el juego yo creo que fue el arte. Realmente el arte era cohesivo con la temática, sin embargo se veía un poquito simple. Inclusive había algunos detalles de diseño gráfico por ahí que podrían haberse mejorado. Y ahora con la nueva versión se ve muchísimo más cohesivo una cosa con otra. Se nota un poquito más la identidad misma del juego, lejos de solamente tener algunas fotografías. Por ahí hay algunos detallitos que tengo con la iconografía, pero vamos a hablar de eso un poquito más tarde. Y pues viendo el arte, la comparación entre algunos componentes, en especial las órdenes, también las cartas de personaje, de acciones. Ustedes pueden darse cuenta del cambio y la evolución que hubo de la versión previa a la nueva. Hubo algunas cositas que en el video pasado critiqué, entre ellas es que el juego depende muchísimo de su variabilidad gracias a las cartas. Entonces el tener acceso a ellas, el estar viendo más seguido las cartas durante la partida era algo que me hubiera gustado a mí. Y en esta nueva versión es posible. El ciclado de cartas es un poquito más rápido que en la versión original y más continuo. Por lo cual te permite estar viendo más estrategias y al mismo tiempo tener un poquito la presión de conseguir la carta ya que posiblemente se vaya. Lo cual creo que añade bastante al juego y te motiva a estar experimentando con lo que ves en las cartas. Otra de las críticas que dije es que para mí el juego funcionaba de solamente dos y de cuatro jugadores. De tres no me gustaba la forma en que estaba implementado. Y Malinche Games generó todo un nuevo sistema para tener tres jugadores. En el cual va a haber una facción que se conoce como la facción militar. No voy a ir tan lejos como decir que esto vuelve asimétrico el juego porque no lo hace. Pero genera un cambio de chip en lo que tú estás acostumbrado a jugar si ya has tenido una o dos partidas de dos jugadores. Esta nueva facción tiene la posibilidad de aliarse con las demás facciones regalando algunos puntos de victoria. Pero tiene que ser muy cuidadosa de cómo hacerlo. Es que una de las condiciones de victoria de esta nueva facción es ganar en conjunto con otra facción. Esta condición de victoria se va a cumplir si se acaban las cartas. Y está aliada con la facción que tiene más puntos de victoria en ese momento. Sin embargo no se trata simplemente de hacer king making y estar haciendo que gane una facción. Esta facción militar tiene que balancear cómo da los puntos. Ya que si en algún momento una facción se excede por seis puntos de victoria de la otra. Automáticamente gana en solitario haciendo que la facción militar también pierda. Ahora dirás no me gusta estar ayudando a los demás y quiero ganar solo. También puede hacerlo esta facción ya que su condición de victoria es que debe de controlar cuatro territorios que tengan bandera sin importar de qué facción es. Y con eso gana en solitario la facción militar. Además tiene una ventajita adicional el hecho de poder estar cambiando de lealtad. Y es que normalmente un jugador puede usar las cartas de su color y las cartas moradas. La facción militar únicamente puede hacer las cartas moradas. Pero dependiendo de cómo cambie su alineación, sus alianzas, puede usar las cartas del otro color haciendo todavía más flexibles las estrategias. Y me parece un modo bastante interesante de explorar. Desde luego un pero grande que tengo que poner a esta versión de tres jugadores es que lo recomendaría para jugadores que ya tienen un poquito más de experiencia. De lo contrario esta facción militar puede estar regalando puntos a diesta y siniestra y va a complicar un poco la experiencia o la va a facilitar para algunos. Así que esta nueva versión de tres jugadores añade esa pizca de rejugabilidad del juego y de variabilidad para que te mantenga interesado en estar explorando. En especial si ya jugaste varias veces el juego. Sin embargo cuando hablamos de mecánicas la cosa que más me preocupaba y que en algunos puntos del mismo juego creí que estaba un poco desbalanceado era la parte de popularidad. Estaba la cuestión en que un jugador podía estar manejando su popularidad de tal manera que le estuviera ganando y perdiendo pero asegurándose bonos continuos lo cual le daba una ventaja astronómica en el tablero. Malinche Games aborda esto con un giro a la mecánica en el cual ellos llaman como un sistema de péndulo en el cual vas a tener dos marcadores en el track de popularidad. En el momento en que tu movimiento sea opuesto a la tendencia que llevabas empiezas a retroceder y a hacerlo como lo harías normalmente pero no vas a obtener las ventajas que normalmente tendrías en la versión pasada. En este caso hasta que tu marcador de popularidad se vuelva a encontrar con el péndulo vas a poder empezar a ganar las recompensas o a perder las mismas. La otra forma que puedes obtenerlo es si llegas al tope o al fondo o si llegas en medio que es la zona neutral en ese momento se restablece tu péndulo. La verdad es que es un sistema que me gustó una vez que lo entendí quiero decir que no es tan intuitivo como debería ser al momento de estarlo aplicando. Pero una vez que entiendes cómo funciona creo que es un sistema muy limpio y que ayuda a la toma de decisiones de los jugadores. Me hubiera gustado un poquito más de ejemplos y de una descripción un poquito más amplia en el manual y hablando del manual vamos a él. El manual tengo dos principales problemas que creo que se pueden solucionar muy fáciles pero lo hagan durante la campaña para tener un buen manual en la versión final. El primero es que no hay un índice y hay muchas cosas que quieres estar buscando cuando necesitas saber acerca del combate acerca de unas cartas. Todo está en el manual pero no hay una manera rápida de acceder a ello. Y lo segundo es que me hubiera gustado tener más ejemplos. Hay muchas cosas en el juego que una vez que lo entiendes hace clic y puedes jugarlo. Sin embargo ese pasito inicial cuesta un poco cuando no tienes tanta referencia visual. Hay algunos ejemplos pero repito me gustaría todavía más. Donde creo que todavía hay una gran área de oportunidad es en la iconografía. La verdad esta es una cuestión propia a mí me gusta la iconografía muy simplista. Aquí hay símbolos un poquito más complejos van de acuerdo con la estética misma del juego. Pero creo que hay veces que eso entorpece un poquito la lectura. De igual manera en las cartas hay veces que esa iconografía tan compleja dificulta un poquito la lectura. En cuanto a componentes recuerden que todo lo que estamos mostrando es prototipo. Las piecitas que ven de plástico van a ser de madera en la versión final. Pero creo que se debe de prestar atención a las monedas ya que no se distinguen tan fácil como en la versión original. Los colores están muy parecidos y esto se hubiera solucionado si fueran monedas de diferente tamaño o haciendo más claro el contraste. También lo quería hacer notarse que es una versión de prototipo. Y estoy casi seguro que en la versión final no va a haber este problema. Una de las nuevas ediciones que también está en Patria Libre es el modo en solitario. La verdad es que no funcionó para mí. No porque el solitario sea malo sino que es un solitario que no es lo que normalmente yo disfruto. El solitario en Patria Libre se va a estar guiando por medio de unas cartas que te van a dar alguna preferencia del jugador en automático. Sin embargo no tienes al 100% claro qué es lo que va a hacer este jugador. En el manual de repente te dicen de que uses tu mejor juicio, de que tú decidas qué cosa te parecería más lógica. Y ese tipo de cosas no me agradan a mí. A mí me gusta que el turno del automa sea muy rápido en el cual volteas una carta, te dice qué hacer y no piensas más en el turno de la inteligencia artificial y te puedes entrar en el tuyo. Ahora, ¿por qué digo que este modo de juego en solitario no es malo? Porque creo que a jugadores que les gusta experimentar y ponerse en situaciones que normalmente ellos no se pondrían, este modo en solitario les va a permitir explorar el juego de manera que a lo mejor en una partida con otra persona no podrían hacer. Y creo que si alguien disfruta mucho la parte estratégica de Patria Libre va a encontrar este modo en solitario como una muy buena herramienta de práctica. Y bueno, eso es lo nuevo de Patria Libre. Mi opinión del juego ha mejorado bastante. Me gustan mucho los cambios que han implementado. Hay algunas cosas que como dije creo aún pueden mejorar y espero verlo durante la campaña. Y lo que más disfruto de este juego es la toma de decisión y administración de los recursos que tienes. Es decir, qué órdenes usar, cuándo sacrificar un turno para darles la vuelta, en qué momento usar cada carta, arriesgarte que te secuestren alguno de tus líderes, la nueva versión de tres jugadores, saber en qué momento y a quién darle puntos y cómo formar tus alianzas. También el nuevo track, donde la decisión de perder o ganar popularidad tiene bastante impacto en tu estrategia de juego. Todo esto genera un juego que la verdad se disfruta mucho mecánicamente. Como dije en el primer video, la temática para mí no me llama mucho la atención. Los juegos históricos no son muy fuertes. Sin embargo, creo que el sistema es bastante sólido como para disfrutarlo sin necesidad de ser un fanático de la historia. Aquí abajito vamos a dejar los links a las redes de Malinche Games para que estén pendientes del desarrollo del juego. De igual manera vamos a dejar un link para que se puedan suscribir a la campaña y también vamos a actualizar ese link una vez que la campaña esté lista. Malinche Games nos pidió que les recordáramos también que si baquean el juego las primeras 48 horas, tienen acceso gratuito a la expansión napoleónica. Que más adelante, para quien no baquea durante las primeras 48, va a tener algún costo. Y bueno, comenta aquí abajito si ya tuviste la oportunidad de probar Patria Libre. ¿Qué te pareció? Si no lo has hecho, de todas formas, ¿qué piensas del juego? ¿Qué te llama la atención? ¿Qué no? Y esperemos que este video te haya ayudado a decidir si Patria Libre es un juego que deseas o no apoyar en Kickstarter. Si quieres ver más videos como este, por favor no olvides suscribirte, activar la campanita y desde luego seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo, donde estamos, que estamos jugando. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!